hola buenas tardes a todos y el día de hoy vengo a exponerles algo muy muy interesante que se trata acerca de las cualidades que tiene un ingeniero en calidad de software o quality assurance y cuáles son las seis características que son de vital importancia para eso lo primero que vamos a ver es un poquito de quién soy yo bueno como les digo mi nombre es carolina alvarado en realidad tengo ya más de 11 años de estar trabajando en el área de quality assurance desde el primer día que empecé con mi primer trabajo eso fue realmente lo que se me asignó y en el momento yo no estaba muy segura pero de pero fue rápido que yo hice el clic y dije me encanta esto realmente lo que yo quiero hacer yo quiero poder sentarme y ver al cliente como si estuviera detrás mío haciendo algo y poder entender cómo él va a trabajar con las aplicaciones también he tenido muchas oportunidades laborales y eso me ha servido en cierta forma para poder aprender diferentes tipos de cómo testear las cosas otras perspectivas que tienen la gente y realmente uno a cómo vas cambiando de trabajo porque vos tenés las bases cuando salís de la universidad pero cuando vas cambiando vas aprendiendo un producto nuevo una tecnología nueva o tal vez una manera por ejemplo cuando se implementó lo de haya y el scrum eso al inicio pues fue un hit completamente verdad grande y ahora sí tienen sus años pero eso fue parte de las experiencias que tuve soy casada y tengo dos perditas vamos a comenzar lo primero que vamos a ver son los tópicos que vamos a tratar primero les voy a hablar un poquitito cuál sería la diferencia entre un tester o un ingeniero en quality assurance las características valiosas y su importancia la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo verdadero compromiso en el trabajo del equipo muy importante paciencia que es difícil de tener a veces mantener la calma en medio de la tormenta la humildad visión positiva y por supuesto las conclusiones finales cuando pensamos cuál es la diferencia entre una persona que es testers o un ingeniero en quality assurance no significa que una persona sepa o sea menos una que otra sin embargo si he notado a través de mis años que hay muchas personas que ni siquiera reciben la carrera de ingeniería sistemas ni toman ningún curso práctico sino que empezaron a trabajar como por una oportunidad que tuvieron y tienen un título con un título completamente diferente entonces no tienen ese tipo de clic que nos enseñan a tener a nosotros cuando estamos hablando en los cursos de ingeniería que se trata mucho de un pensamiento más abierto de pensar en nuevas ideas de tratar de resolver problemas que tal vez parece que no tienen solución pero nosotros tenemos que buscarla es importante pensar que ese conocimiento tal vez básico realmente ayuda a que los productos que nosotros vayamos validando realmente tengan la calidad que es la necesaria no es simplemente de ver a que una persona se siente y diga esta imagen no está bien o a este texto le falta un punto una coma o tal vez tiene una ropa muchas veces eso no es suficiente muchas veces significa fijarse en detalles realmente específicos por ejemplo que una imagen entre un ejemplo así random entre un carro y otro van a ser modelos de dos años diferentes y tal vez la única diferencia es la forma en que tienen los aros de las yatas y si nosotros no nos fijamos en detalles tan específicos podemos mandar un producto a producción que va a confundir a los clientes que nos van a comprar los carros y eso afecta realmente nuestro nuestro contrato con la compañía siempre hay que tener esa mentalidad enfocada en la calidad los procesos y en el aprendizaje continuo no solamente quedarnos con lo que hoy aprendí o lo que realmente me enseñaron al inicio sino siempre pensar cómo puedo hacerme más valioso cada día la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo siento que esa mentalidad abierta que les vengo mencionando es muy importante para cada trabajo y cada día dentro del trabajo en el que estemos en ese momento la calidad realmente no tiene sólo por qué hacer la responsabilidad del departamento de quality assurance o de los cuas realmente la calidad tiene que empezar desde el inicio del proyecto en el que estamos desde el momento en que el cliente dice quiero hacer una nueva página o quiero que ahora cuando alguien entre a mi website pueda ver un vídeo cosas sencillas como esas desde ahí es importante que la gente que trabaja en quality assurance esté en esas sesiones y exprese muy bien me parece muy bien tu idea del vídeo pero hay que considerar qué pasa si la resolución o la correcta de ese tipo de consideraciones son las que uno tiene que pensar algo muy importante es por ejemplo y que también a mí me parece un poco divertido es el hecho de que al tener esa mentalidad de calidad nosotros realmente y lo visto mis compañeros igual yo lo hago por ejemplo uso la aplicación de uberits y me pongo a revisar un restaurante y veo algo que yo digo no aquí nadie revisó la calidad de esto porque esta imagen no tiene nada que ver con este de esta descripción y es tonto porque no es mi día no estoy trabajando ahí pero son cosas que yo me voy a dar cuenta porque ya estoy acostumbrada a trabajar así siempre es muy importante y esto es algo que tenemos que tener en cuenta que una persona del área de quality assurance tiene que estar abierta a la retroalimentación o lo que llamamos feedback porque porque resulta que nosotros podemos tener una perspectiva de qué tan buenos somos tal vez nos falta reforzar pero no nos estamos viendo desde el ojo de otra persona otra persona va a ver las cualidades la forma en que nosotros trabajamos y nos va a dar esa perspectiva totalmente diferente de la cual nosotros podemos utilizar todos esos consejos y esos puntos que nos mencionan para mejorar verdadero compromiso en el trabajo en equipo como les decía realmente verdad siempre hay que pensar que no sólo pueda ser responsable sino todo el equipo antes les mencionaba que nosotros deberíamos estar dando un input desde que inicia el proyecto pero ahora les voy a entrar por otra por otra forma nosotros cuando trabajamos con developers que son los que se hacen toda la aplicación y hacen el código ellos hacen una parte que se llama unit testing eso es parte de la verificación de calidad sin embargo es muy importante entender que es muy diferente una persona que llega y se le entrega algo nuevo y no tiene idea tal vez cómo es que se funciona por detrás y trate de ver cómo hacerlo funcionar de diferentes formas a un diablo porque lo hizo desde cero y ya tiene esa mentalidad y ya de el foco desde ok yo empecé aquí y ahora sigo estos pasos para llegar aquí entonces es muy importante que todos pensemos si traten de hacer ese ese tema de la calidad no sólo para que los cuasen caries sino desde la gente ideal o cuando se presentan los requerimientos y todo es importante realmente entender que el apoyarnos a unos a otros es este vital porque realmente podemos decir que pasa muchas veces a veces tenemos equipos muy grandes no tenemos la suficiente cantidad de personas en cualidades y si no tenemos ese apoyo y si no tenemos esa relación con nuestros compañeros no vamos a poder sentir la confianza de pedir ayuda de levantar la mano y decir hoy en chicos realmente no voy a poder lograr trabajar con esto o salir a tiempo hay alguna manera en que me pueden ayudar o tal vez no estoy entendiendo el contexto de lo que estoy trabajando realmente para un ingeniero no debería existir yo cuando te preguntan algo sobre tu proyecto uno no tiene que decir yo hice yo aprendí no la idea es hablar de nuestro equipo porque porque el equipo somos todos entonces nos hacen una pregunta del proyecto y podemos decir sí claro nuestro equipo trabajo con las tecnologías tales también verificó ciertas cosas pero no estamos hablando de sólo lo que nosotros hicimos sino lo que hizo todo el equipo exil y muy importante verdad que nosotros podamos facilitar ser una guía para las demás personas qué significa esto que nosotros como cuas al tener ese pensamiento diferente y ese ojo crítico podemos ayudar a la gente a ir aprendiendo poco a poco cómo ir viendo esas cosas que tal vez ellos dicen es que yo no entiendo cómo ustedes logran encontrar esto no uno puede ayudarle a las personas porque al ser un equipo el ayudar a otra persona significa que te estás ayudando a ti mismo paciencia difícil pero pasa verdad o sea siempre es más fácil decirla que practicarla pero el tiempo en un trabajo de calidad realmente es algo que no se debe tomar a la ligera porque cuando nosotros tenemos que entregar un servicio una página un producto cualquiera de esos algún cliente o usuario no podemos entregar algo que no tenga el valor que debe ser entonces qué quiero decir con esto que debemos ser suficientemente profesionales y respetar el trabajo de las demás personas qué significa respetar el trabajo de las demás personas que si yo sé que mi equipo se es por eso realmente para tratar de lograr este resultado yo no simplemente porque me dijeron tenés que tener esto listo en dos días voy a agarrar y sí sí medio medio voy a revisar que medio funcione y ya con eso todos salimos no si yo respeto lo que ellos hicieron el esfuerzo que ellos hicieron también entonces yo voy a tomar mi trabajo de una manera profesional y si es necesario informar y pedir bueno realmente inclusive eso no tienen absolutamente nada malo tener que levantar la mano y decir no va a salir el 100% prefiero dar un 80% que funcione realmente que no un 100 y que la mitad digamos de las veces que alguna persona está usando nuestra aplicación o trabajando con nuestro software se vaya a caer y nadie puede hacer absolutamente nada porque ni siquiera se sabe que fue lo que sucedió correr a la meta no nos hará ganadores eso es importante entenderlo a veces como nos ponen esas métricas de tiempo y demás hace que tengo que tengamos es este ojo crítico pero que digamos no la verdad es que si yo puedo ver este tipo de cosas pero no me da chance y no es así el tomar atención especial a los detalles y el cuidado en la verificación es lo que hace que los ingenieros en quality assurance sean realmente valiosos mantener la calma en medio de la tormenta de nuevo hablamos de esa fecha límite y que difícil verdad y entonces ya te dicen que tenés menos de una semana y a veces el tener que aceptar que uno no va a poder no es tan fácil porque eso también quiere decir a veces que uno siente que no está haciendo su trabajo bien y yo siento que es al contrario el poder entender que nosotros nosotros tenemos ciertas capacidades y podemos utilizarlas inteligentemente pero hasta cierto punto no se hace valiosos entonces es mejor decir por ejemplo en un equipo como les habla 5 o 6 developers yo estaba en equipos que hay 10 developers y yo soy la única que va y ustedes se podrán imaginar que cuando hay suerte llega un día una cosa otro día otra y ahí va saliendo uno pero hay días que llega todo y usted simplemente dice que no lo puedo lograr entonces el punto no es que usted busque como matarse para lograr un resultado que tal vez por ese esfuerzo extra que usted está haciendo y ese tiempo que realmente estás cansado no vas a dar realmente la visión que se necesita y es muy importante mantener una fuerza de trabajo equitativa entonces si tenemos esas 10 personas y yo soy la única cua y ya teniendo que levantar la mano pues entonces traer a la mesa y hablar con mi supervisor el manager el jefe del proyecto y decir aquí tenemos un problema bastante serio esto está impactando la calidad del producto que estamos entregando y realmente necesitamos ayuda de las demás personas la comunicación la comunicación efectiva en los equipos verdad no hay que pensar que hay que tener miedo como digo a no sé que no nos sintamos competentes o que otra persona piense uy qué barbaridad Carolina tiene toda esta experiencia pero si no puede sacar las cosas no es que simplemente que yo tenga muchos años de experiencia no significa que yo soy una máquina que significa que yo aprendí a utilizar todas esas cualidades todo ese conocimiento de una manera inteligente pero siempre hay un punto en el que llegamos a un límite y debemos entonces mencionarlo y decirlo llegué a mi límite y necesito ayuda paciencia para mí realmente las acciones hablan mucho por las personas no ganamos tanto cuando tenemos unas grandes habilidades o sabemos de muchísimas herramientas si nosotros no hacemos un lo que llaman knowledge sharing o pasar ese conocimiento a las demás personas el crecer uno solo no es la manera correcta de crecer uno crece ayudando a las demás personas en mi caso a mí me gusta mucho poder ayudar a mis compañeros de equipo que no tienen mucha experiencia en calidad y tal vez tienen dudas haciendo entrenamientos busco ayudar a mis compañeros busco ayudar a los chicos que van saliendo de la universidad para que amen su currículo o resumen o por lo menos para que tengan una expectativa de cómo son las entrevistas y eso realmente muestra que uno como profesional no vale solo por esas cosas que aprendió sino por el conocimiento y la cantidad de gente con la que te relacionas y de la que puedes aprender muchísimo entonces es muy importante que cuando nosotros ayudemos a alguien aunque en mi caso me pasó yo no tuve nadie que me ayudara cuando yo salí no importa eso no quiere decir que yo no pueda hacer la diferencia y tomar mi tiempo y decir voy a ayudar a alguien porque esa persona necesita salir adelante entonces aunque esto no haya sido algo que en el pasado te haya beneficiado no importa la diferencia está en ti y tú la puedes marcar visión positiva bueno siempre hay momentos difíciles definitivamente verdad y aunque a veces tengamos toda la mano las mejores herramientas el último software que salió todas las licencias como para que no tenga solo con un trial de 15 días y después ya no la puedas usar es muy importante que nosotros podamos entender lo que tenemos asignado ese trabajo que se nos da a veces pasa que nos asignan algo y usted lo ve por la derecha lo ve por la izquierda y no hay forma simplemente usted dice no entiendo no logro cómo entrar a trabajar con eso en esos momentos les aconsejo mucho que tomen una pausa que simplemente dejen el trabajo un momento se sienten piensen sobre el problema y recuerden en ese momento a su tipo de trabajo y piensen quién puede ser la persona que me pueda ayudar a entender un poco más sobre esto a veces es la persona el developer que hizo el software a veces es el product owner a veces puede ser hasta tu compañero que sabe que es un poco más senior que tú y él es el que te puede explicar y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que necesitamos esa ayuda y entendemos quién es la persona que nos puede ayudar nos damos cuenta que la respuesta que le necesitamos está allí solo necesitamos hablar con alguien mandar un mensaje o enviar un correo y esa respuesta llegará a nosotros creer en nosotros mismos en nuestras habilidades y la gran ventaja que tenemos de poder seguir aprendiendo más en este mundo que de tecnología que siempre sigue evolucionando es la clave realmente para que nosotros podamos confiar en nosotros mismos y dar lo mejor en cada uno de los de los proyectos en los que estemos de las tareas que nos asignen y demás bueno ahora les voy a mencionar algunas conclusiones algo que realmente quiero dejarles y en claro que es realmente valioso es que un verdadero profesional es aquel que da la mejor calidad de su trabajo y se mantiene constantemente aprendiendo de las experiencias y retos que se topa en su camino qué quiere decir esto quiere decir que un profesional no se hace solo un profesional se hace de la ayuda de las demás personas de su deseo de seguir aprendiendo en sus ratos libres si encontrás algún compañero que sabe algo que nunca habías aprendido hablar con esta persona y pedirle un tiempo pedirle un ratito aunque sea un aunque sea un mirin pequeño para que se nos podamos reunir y entender y aprender poco a poco realmente les agradezco mucho para acompañarme en esta presentación el día de hoy siento que los profesionales de quality assurance son realmente importantes y el hecho que nosotros tengamos todas esta gran variedad de opciones y podamos ayudar mucho a las personas nos ayuda a nosotros mismos muchísimas gracias gracias